Si andas emocionado, con mucha dieta y no comienes nada Yo vivo aquí por hora, tomando sillas de la madrugada Mi premio siempre ven aquí, el Instagram no quiere salir Me da copa la fiesta, nos vamos todos a divertir ¿Verdad conmigo? ¿Y si yo vengo? ¿Qué es lo que me gusta? Si me gusta la noche ¿Qué es lo que me gusta? Si me gusta la fiesta No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero ¿Y si yo vengo? Si me gusta la noche Si me gusta la fiesta No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo vengo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo vengo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan bailando!